El Banco de Norte El Banco de Norte El Banco de Norte Pantavar Su nombre completo. Ok, buenas tardes. Mi nombre completo es Carlos Samuel Ayala Román, conocido por Samy Ayala en el campo artístico. Soy cantante y compositor y tuve la dicha de ser miembro del grupo original de Cortijo, a la vez que Ismael y Suscachimbo. Y gracias a Dios he tenido una trayectoria en el campo musical. En Nueva York tuve con Gil Duerte y Suscachimbo, y gracias a Dios me he mantenido en el ambiente. En Puerto Rico tuve un grupo que se llamó Bombas 80, en el cual grabé ocho de mis composiciones. Después de eso estuve con Jesús C.P. de el grupo ABC, que también tuvo una buena experiencia. Grabé un par de mis composiciones con él. Qué lástima que he de hacer. Después de eso compartí con Pedro Clemente Capitul, con el grupo Plenarium, con el cual grabé otras de mis composiciones. Y pues gracias a Dios he seguido manteniéndome en el ambiente, cantando pues salsa, bolero, plena, bomba, todo lo que está en nuestra cultura. Y pues actualmente he estado residiendo en Nueva York, allá compartí con Aurora Flores, con el grupo Son del Barrio, con el cual le hice unas grabaciones. Incluí un número mío que se llamaba, hay que ver, una bomba, y una salsita que se llama Te Conocí. Y entonces pues le di a Aurora una plena que yo escribí a nombre de Rafael Cortijo, que se llama... Era su nombre de pila. Y pues así, gracias a Dios, pues actualmente me encuentro aquí en Puerto Rico, en la cual estoy organizando mi grupo nuevamente. Y ya prontamente espero estar en la calle tocando actividades, sea plena, bomba, bolero, lo que sea, pero estoy ready para eso. Bueno, fíjate, en mi familia como tal no ha habido ningún músico, pero que yo, pues desde que yo me conozco, fíjate, yo, para hacerte la historia un poquito más corta, O sea, yo me crié sin padre, con mi madre, mi hermana, mi padre murió a los 23 días de haber nacido, pero que Dios me dio un don de que siempre me gustó cantar y componer y todo, y desde que me conozco, tú sabes. Y yo pues estuve en la Julián Blanco, ahí en la 21, en el área donde yo me crié hasta sexto grado. Después pasé a la escuela Laura, donde pues, cuando estaba en noveno grado hubo un concurso de arte, en el cual yo me gané un premio en canto. En esa clase, fíjate, compartí yo con Nicolás Noguera, con Braulio Castillo Padre, que fue también compañero de clase mío. La cuestión es que yo me gané un premio para estudiar canto, piano y un curso comercial, pero que no pude disfrutar de eso, por el hecho de que yo tenía que trabajar y mediodía y estudiar, tú sabes, y muy a pesar mío no pude aprovechar esa beca, tú sabes, pero nada, lo que hice fue que cuando explotó la guerra de Corea, cuando yo tenía 17 años, me puse más edad para inscribirme, y cuando eso vino en Los Marines por primera vez a reclutar aquí en Puerto Rico, y ahí pues yo, me enganchó, me metí ahí en Los Marines, de ahí salí para Baris Island en Carolina del Sur, en el 51, a coger bootcamp, de allí pasé a Camp Pendleton a coger un curso de ingeniería, entonces de allí pasé a Camp Pendleton en California a coger training de combate, y cuando vine a ver, estaba metido en Corea, en el jamón aquel, pero gracias a Dios, pues, fui, vine, y ni un rasguño, porque Dios lo quiso así, pero estuve en plena guerra en Corea, la cuestión fue que en el 53, cuando me licencié de Los Marines, pues, Cortijo había empezado un grupo allá en la Riviera, en la Marina, y para ese tiempo, pues, Ismael estaba con la Panamericana en El Escambrón, y él tenía el cantante de salda, que era Roy Rosario, y estaba Miguel Clemente como bolerista, y ahí fue cuando vino mi oportunidad, ya que, pues, Miguel Clemente se iba a ir del grupito para hacer un grupo con Mario Román, y entonces, pues, mi compadre es Gilberto Cortijo, hermano de Rafael, que nos habíamos criado juntos, y él sabía que a mí me gustaba cantar, y ahí fue cuando me recomendó a Rafa para entrar como bolerista, y ahí empezó mi carrera musical. ¿Usted puede decir que le impulsó a su maestro en esto de la música, uno de ellos puede ser por ti? Claro que sí, porque fue mis principios en la música, yo anteriormente me gustaba cantar, pero cantaba como que me hice en la ducha, me iba para la playa, como me creíais el que la playa por ahí, me gustaba decir disparate y cantarle todo, pero que llegó ese momento, fíjate, que Dios me tenía guardado, y de ahí para adelante, pues, fue historia. ¿Qué me puede hablar de la bomba y la plena? ¿Qué es lo que usted siente cuando le hablan de la bomba y la plena? ¿Qué siento? Mucho orgullo, porque la verdad que es nuestra cultura, nuestras raíces, yo, entre mis composiciones, yo he escrito todos los géneros, pero mucha plena y bomba mayormente, que he grabado como, pues, mi primera composición, pues, lo dejé llorando, que lo grabamos en el 56, que dicho sea de paso, al hijo mío mayor, que yo le escribí este número, pues, el año pasado, el 11 de mayo del 2011, pasó a Mejor Vida, le dio un stroke allá viviendo en Texas, y, pues, he tenido que sobrevivir esa de momento, y todavía me duele, pero, pues, yo escribí un numerito, una plena, para darle continuación a Lo Deje Llorando, que le voy a dar una ideita, porque fue que me salió del alma, que dice, Yo lo dejé llorando, ahora me tocó a mí, llorar por tu partida, como me duele su mío. Sí, como te voy diciendo, pues, mi primera composición fue una plena, eso lo dejé llorando, y, aparte de eso, pues, en otra ocasión, cuando el grupo de Cortijo, después de 12 años de haberse separado, que nos juntamos en el 74, que hicimos una reunión con los que se habían ido y los que habíamos quedado, ¿no?, y ahí fue donde me pidieron que escribiera unos números nuevos para incluirlos entre los que habíamos regrabado, y ahí fue cuando yo escribí la bomba, cómo son las cosas, y la plena. ¡Como son las cosas, compay, cómo son las cosas! ¡Ay, mira qué cosas! ¡Como son las cosas, compay, cómo son las cosas! Una prenda sin peñar, para irme a vacilar, Yo no la pude sacar, y la tuve que dejar, ¿qué cosa? ¡Como son las cosas, compay, cómo son las cosas! ¡Como son las cosas, compay, cómo son las cosas! Un número en la bolita, el sábado fui a jugar, no lo quise combinar. Para mi gente, también para mi gente, hay una plena. ¡Oyelo mi gente! ¡Oiga! Para mi gente, traigo una plena. ¡Oiga la nena, que está bien buena! Este ritmo de Borinquen, que la gente lo adivina, y lo vacilan sabroso en la América Latina. Para mi gente, traigo una plena, para mi gente. Entonces, yo los cría y ellos se juntan. ¿Cómo los pelos? Pues entre otras cosas, yo, pues compuse para los hijos de los célebres, aquello que dice, el que le rea no lo hurta, que lo grabó Ismaelito con Andisito y Puchi, el hijo de Pequín. Pues, y gracias a Dios, pues he hecho mis cositas por ahí. Grabé con el grupo de Jesús Cepeda, también en el 91. Y ahora, pues, el año pasado saqué un CD con el sello Candela, en el cual, pues, hay unas cuantas composiciones mías. Casi todas, diría yo. Y ahora que actualmente, pues, estoy ensayando mi orquesta aquí en Puerto Rico, y hoy estamos a 28 de julio del 2012. Una nueva etapa en mi vida, porque yo vine, estaba recibiendo a Nueva York, vine por un par de meses, pero me han cucado para que haga mi grupo. Y en realidad, pues, estoy ensayando, y gracias a Dios he conseguido un personal muy bueno. Y yo, pues, estoy ya preparado para ya mismo tirarme a la calle, hacer una nueva producción. Y yo espero, pues, que como siempre, mi pueblo me respalde, y tienen todo mi afecto, mi cariño. Y siempre lo que hago, lo hago con mucho amor por mi querido Puerto Rico. Así es que, pues, ¿qué puedo decirle? Que Dios me los bendiga. Amo mi cultura, amo mi país, amo mi pueblo. Y espero que me recuerden como un boricua que amó su patria. Bueno, tú sabes, yo lo que te puedo decir es esto. Nuestra cultura, nuestra música, nuestra plena, nuestra bomba, está perdiendo su pureza. Por el hecho de que se está mezclando con otras cosas. ¿Tú entiendes? Y entonces, aunque tú tengas una base, pero toda esa es la base del quinto, el seguidor, toda la plena en sí, como quien dice. Entonces, pues, se le están mezclando con otros. La batucada, la batucada esa. Otras cosas que, tú sabes, está perdiendo la esencia como tal. Cosa que me duele, porque nuestra música es bonita, mano. Nuestra bomba, una bomba bien toca ahí, tú sabes. Pero yo espero en Dios que no llegue al extremo de que se pierda por completo, que haya siempre alguien con conciencia de decir, caramba, esto es nuestro, vamos a defenderlo. Pues créame, ahí hay mucha gente haciendo buena bomba, buena plena, tratando de llevarlo lo más pura posible. Entonces, eso le puede dar fe en este tiempo que llevo en esto. Pero todavía hay gente que está defendiendo esto. Claro, y eso me agrada. Y yo te bendiga y te dé la salud y el tiempo para disfrutar todo esto. Déjame decirte, porque hace falta a muchos como tú que estén conscientes de lo que es nuestro en verdad y defenderlo, tú sabes. Y hacer que las generaciones venideras, pues, conozcan estas raíces y defiendan lo que en verdad es Dios nos dio. Y que es nuestro, tú sabes, es cuestión de transmitirlo. Como yo te diría, Cortijo y su como rompió muchas barreras. Y más él, con Cortijo, pues, tuvimos la dicha de ir a otros países y llevar nuestra música. Y que supieran que aquí en este ruñito, que no se ve en el mapa, pero es grande, porque Dios nos ha dado mucho. Y, pues, tenemos que seguir defendiendo eso, que no se nos caiga. ¡Suscríbete al canal!